Es a ti mismo, no la podrás olvidar Bien sabes que no la podrás olvidar No la podrás olvidar A una mujer como ella No la podrás olvidar Que yo le me conmigo una No la podrás olvidar Con una madre sin sexura No la podrás olvidar ¿Cuál? La chica está aquí Quiero decirte que esta noche sin vacilación No aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece